Este viernes un taxista de Recife sufrió una agresión por parte de un conductor que tras una calorada discusión acabó golpeando al profesional de taxi. Todo ello en un episodio aislado que responde más a la disputa entre dos conductores y no al enfrentamiento entre cliente y taxista. Discusiones entre conductores siempre las ha habido, entre particulares, y en este momento pues la ha tocado al taxista. Manuel Guillén desde la cooperativa de taxis confirma que los problemas siempre pueden suceder pero que en líneas generales existe respeto hacia la figura del taxista. Últimamente parece que la cosa se ha pasivado un poquito, ha disminuido las discusiones, pero eso es cliente taxista, taxista cliente. Y la mayoría de ellos siempre empiezan precisamente cuando hay bastantes usuarios esperando, especialmente las horas de ocio nocturno. Ese momento de ocio nocturno quizás sea el más peligroso para los taxistas pero también para cualquier ciudadano y por ello Guillén pide más control policial. Desprotección siempre la ha habido, se podría mejorar, claro, con un poquito de cosa que sea que se puede mejorar. Yo creo que con una mayor presencia policial en las calles se podía andar mucho mejor. El agresor, que también creó desperfectos en el taxi, fue detenido por la policía local de Arrecife y la víctima enviada a las instalaciones del hospital José Molina Orosa.